Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y Más Así empezamos con las novedades del día de hoy Andrea San Martín no deja de causar polémicas Es una pérdida, información que salió de dentro de la clínica del entorno más cercano En el programa Amor y Fuego informó que varias madres y padres de familia Realizaron un plantón en el nido de la hija de Andrea San Martín Y Juan Víctor Sánchez tras el despido de una profesora presuntamente por solicitud de la Oji Verde Madres de familia llegaron al nido de la hija de Andrea San Martín a quejarse por despido de la misa Asimismo la Oji Verde fue internada de emergencia y los motivos se desconocen hasta el momento Pero la hipótesis que hasta el momento se maneja es que habría tenido una pérdida Veamos a continuación el resumen de todo lo que sucedió con Andrea San Martín ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y Más Bye Bye